Hola chicos, aquí Jay de World of Advice TV. En este vídeo les voy a mostrar cómo instalar un mini split Mr. Cool DIY paso a paso. De hecho, vamos a instalar dos de ellos. Ahora, este vídeo será un poco distinto de otros vídeos de YouTube porque estos mini split van a ser instalados en una cafetería. Sucede que esta cafetería está ubicada en un centro comercial, así que tenemos vecinos a la derecha, a la izquierda, y no podemos ir a la parte trasera. Por lo que nuestra única opción es hacia arriba, el techo. Un poco de información respecto a lo que está pasando. Tengo un amigo aquí en Hawái, su nombre es TJ. Él y su esposa están por abrir una cafetería en Kona, la isla grande. Será la cafetería más popular de la isla, así que si alguna vez vienen, asegúrense de pasar. El nombre de este lugar será Arise Kona Bakery & Café. Cuando venga, pídanle que les muestre el mini split, solo por el valor sentimental. Esta gran tienda que están remodelando para la cafetería, de hecho, ya tenía cuatro unidades en la azotea, pero consumían demasiado, por lo que probablemente solo usen dos de ellas. Y como complemento, quieren poner un par de mini split solo para las áreas pequeñas. Por ejemplo, el área donde estoy en este momento será algo así como el área de preparación de la cocina. Y para que los trabajadores que estén aquí no pasen calor, quieren poner una consola aquí y la otra en el pasillo de arriba. Esa parte la veremos más adelante, el cuarto de arriba. Va a haber una oficina en el piso de arriba. Cuando TJ me dijo que estaba buscando un par de mini split, me comuniqué con Mr. Cool y ellos accedieron a enviarme un par de mini split siempre que yo hiciera el vídeo instalándolos. Y además sucede que mi amigo TJ es un electricista certificado, así que él será quien hará todo el trabajo eléctrico, el desconector, pasando los cables y todo eso. Solo para que sepan, las unidades de 12.000 BTU son de 120 voltios. Y antes de que vayamos, permítame mostrarles cuál es el plan. Dónde pensamos poner cada cosa, solo para que vean el antes y el después de todo el proceso, planificación y el desarrollo. Por supuesto, todos los planes están sujetos a cambios, pero hasta ahora este es el plan. Para una de las consolas, esta de aquí, la estaremos colocando justo aquí arriba. Pasaremos las tuberías hacia la derecha y a través del techo. En cuanto al drenaje, dado que es un drenaje por gravedad, no podemos subir la manguera del desagüe. Así que vamos a llevar la manguera hacia la izquierda, con una inclinación constante, hacia esa pared y de ahí a la derecha. El por qué haremos eso es que tenemos estos dos hornos comerciales gigantes y usan vapor, así que tienen una tubería de desagüe detrás. Así que nos vamos a pegar en ese drenaje. Eso será algo bueno. Ahora, en las instrucciones y todos los vídeos que hay por ahí, lo que la gente hace es jalar estas líneas hacia afuera y las meten en la pared. Pero en nuestro caso no podemos hacer eso, porque tenemos al vecino detrás. Pareciera que hay un acceso por aquí. No dice nada en el manual, pero es lo que parece. Vamos a cortar esto. Y vamos a pasar las tuberías por aquí. Y en esta pared, en el cuarto de arriba, es donde vamos a colocar la segunda consola, probablemente justo ahí. Y tal como en la unidad de abajo, planeamos pasar la tubería del refrigerante por la izquierda y hacia el techo. Y el drenaje a la derecha, hacia abajo. En cuanto a las unidades de condensación, que se supone que van al techo, en este cuarto de aquí, por acá, tenemos un muy conveniente tragaluz. Y es lo suficientemente grande para esas unidades. Lo que haremos probablemente sea colocar un andamio por aquí, un par de escaleras y traemos los mini split, las unidades de condensación y las pasamos por este tragaluz hacia el techo. Eso es muy buena noticia, así no tendremos que escalar hacia el techo por un lateral. ¿Recuerdan aquellas unidades de azotea que les mencioné? La ductería de esas baja directamente el retorno y el suministro. Ahí hay una de ellas, en el techo. Hay otra en el cuarto desde donde venimos. Esa es la del vecino. Ahí está la unidad número 2. Y ahí está la número 3. Ellos planean pintar este aislamiento del techo de color blanco. Y de hecho, se espera que todas las remodelaciones estén listas en uno o dos meses. En todo caso, terminamos con el recorrido. Comencemos con la instalación. Muy bien, estamos de regreso con las unidades. Una de ellas ya la sacamos totalmente de su caja y dejé el segundo juego en la caja para que vea lo que trae cada una de las cajas. Y cómo se ve cuando quito esa caja. Ya que la forma como lo empacan es muy divertida. Comencemos con la consola y veamos qué tiene dentro. Aquí tenemos todo lo que trae la caja de la consola. Si quieren saber los nombres específicos de cada cosa, vayan al manual de usuario. ¿No es genial cómo la caja se desliza hacia afuera de esa forma? Y esto es todo lo que viene en la caja grande. Una cosa que vino dañada es este cuello de aquí, o la manga, lo que ponen dentro de la pared. Estaba ligeramente roto. A ver, no es gran cosa, no está muy dañado, solo un poco, pero me di cuenta de que el otro está roto de la misma forma. Y casi en el mismo lugar también. No sé, tal vez la forma como lo empacan o como transportan esto podría ser mejor, porque ambos están dañados. Siendo positivos, los dos se ven que podría funcionar. Lo vamos a usar de igual forma. Otra cosa que noté es que falta una de las tapas. Puede que esté dentro de la caja, pero revisé todo y no lo pude encontrar, así que puede que no esté. Es decir, esto no es algo del otro mundo, es solo una tapa protectora para asegurarse de que no entre polvo sucio en este tubo. Así que tenemos que asegurarnos de que esté bien limpio antes de apretar las conexiones. Como pueden ver, las tapas no quedan muy ajustadas. ¿Ven cómo están sueltas? Así que tal vez esta se cayó durante el envío. Pero como dije, nada del otro mundo. Otra cosa más que quiero señalar, y que es muy buena de este kit de instalación, es que viene precargado. Es decir, que esta cosa viene sellada con refrigerante dentro, los 7 metros de este tubo. Eso quiere decir que no hace falta ningún tipo de soldadura, no hay que cortar tuberías, sin vacío, ni pruebas de presión, ni embocinado, nada de eso. Viene completamente precargado, solo tienen que hacer la conexión, y listo. Yo creo que eso es increíble. Es muy bueno que hayan logrado eso, que lo haya diseñado y hizo un muy buen trabajo. Creo que ellos son los únicos fabricantes del mercado que hacen esto, que tienen este sistema de ágalo usted mismo, que tienen estas tuberías precargadas. También nos dieron dos juegos de cobertores de tubería. Son estas cosas que parecen canaletas. Son muy útiles, cubren la tubería y hacen que todo se vea mejor. No estamos muy seguros de cómo los vamos a usar. Puede que usemos algunos dentro, solo para que se vea mejor por dentro. Y si nos quedan suficientes, los usamos en el techo también. Pero ya veremos cómo nos va. Y por último, también nos dieron una caja de herramientas. Dentro de esta caja vinieron dos llaves ajustables. El sacavocados de 3,5 pulgada para hacer el hueco a través de la pared para pasar los tubos de refrigerante y el de drenaje. Y vaya, viene con un maletincito de herramientas incluido. Pero, como pueden ver, es un poco más pequeño que el mío. Eso está muy bien. Creo que voy a usar esto. Se convertirá en mi maletín secundario. Por cierto, con la compra de un mini split, también ofrecen una franela gratis o una gorra que pueden tener gratuitamente pidiendo la línea. Pero vamos a regresar con la instalación. Lo primero que haré es instalar esta consola justo aquí. Luego, usando un buscador de durmientes, ubiquemos los durmientes de madera. Bueno, chicos, me estoy dando cuenta de que estos durmientes no están separados 16 pulgadas. Sino 22 pulgadas. Bueno, eso cambia un poco los planes. Porque la base misma solo tiene 18 pulgadas. ¿Ven dónde están las flechas? Esos son los mejores lugares para poner los tornillos. Hay uno aquí, uno aquí, uno aquí y uno aquí. Pero ya que tenemos los durmientes tan separados, lo que voy a hacer es poner un tornillo largo justo en el medio. Y luego usaré cuatro anclas a los lados. Y usaré los tornillos que ellos envían. Eso debería mantenerlo bien puesto. Esto de aquí es la plantilla de esta base de aquí. Hace que todo sea más sencillo. Podemos trabajar con esto primero, donde queremos guindar la unidad. Luego marcar los huecos, quitamos esta plantilla y luego poner la base. Para que sea un mejor proceso, voy a ponerle un pedazo de tape a cada lado de la plantilla para mantenerlo en su sitio. Y de hecho, antes de poner esta plantilla, voy a medir 6 pulgadas desde el techo. Debe haber al menos 6 pulgadas desde el techo, debido a que aspira aire desde arriba. Necesitan espacio arriba. De hecho, debería haber espacio libre en todo alrededor de la consola. Para las medidas exactas, consulten el manual. Ok, hice una marca donde está el durmiente. Y probablemente usaremos 6 pulgadas y media. Ese es el tope de nuestra consola. Ahora, si ponemos nuestra plantilla, hay una marca de donde debería estar el tope. Voy a tratar de alinear eso con este centro que se alinea por aquí. Es bastante fácil. Ese es nuestro centro. Pegaré un pedazo de tape ahí. Ahora tomo mi nivel. Se ve bien. Y ahora abriré un hueco por aquí, justo en el centro. Y ahí es donde estará nuestro tornillo grande dentro del durmiente. Ya en este punto creo que no necesito más esta plantilla. Quitaré esto y removeré la base que está pegada a la consola. Y de ahora en adelante trabajaré con la base. La base está pegada a la consola con un solo tornillo en el centro. Voy a quitarlo. Sin usar el taladro. Ahí vamos. Y aquí tenemos nuestra base. Estas dos pestañas de arriba es donde se enganchará la consola. Primero pongo el tornillo del centro. Nos aseguramos de que sigamos a nivel. A continuación abriré los cuatro huecos para los RAM+. Ahora volvemos a sacar el tornillo del centro. Metemos los RAM+. Bueno, me acabo de topar con un problema tonto. Los RAM+, no entran. Eso pasa por este panel que está delante del drywall. Los RAM+, que vienen con la unidad, tienen estas aletas. Y gracias a ellas, el RAM+, se destruye más rápido de lo que entra. ¿Qué fue lo que pasó con este de aquí? Voy a utilizar RAM+, con aletas, y todo debería salir bien. Eso espero. Me gusta poner todos los tornillos antes de apretarlos. Así puedo verificar el nivel una vez más. Y luego si termino, fijar completamente esta base. Y solo para mi paz mental, voy a poner un tornillo más en este durmiente. Ahora sí que no se va a mover. Ahora, en cuanto a la consola, hay un pequeño cambio de planes. ¿Recuerdan que dije que la tubería del refrigerante iría hacia la izquierda y el drenaje a la derecha? Nos dimos cuenta de que no importa cómo lo pongamos. Ya fuera en el medio del techo, o hacia abajo, y luego a un lado, se vería horrible. Porque se iban a ver las tuberías hacia la izquierda y el drenaje a la derecha. Se iba a ver raro. Así que hay un cambio de planos. Lo que haremos ahora es llevar todas las tuberías y el drenaje hacia la izquierda. Luego mandamos las tuberías del refrigerante hacia arriba y el drenaje hacia abajo. Y tenemos una idea bastante interesante sobre qué hacer con ese drenaje una vez que lleguemos al piso. Manténgase con nosotros para verlo. Y ya que estamos saliendo por un lateral de la unidad, en lugar de a través de la pared, voy a cortar esta pequeña pieza. Cortarlo con una cuchilla es un poco fastidioso. Pero no me quiero arriesgar haciéndolo con una cortadora o una herramienta. Simplemente guau. Eso es lo que pasa cuando cortan y hablan a la vez. Muy bien, la tapita ya no está. Pero aún con la cuchilla, accidentalmente se me resbaló y la rayé un poco. No es de morirse, pero no es bonito. No lo hagan. Si van a usar una cuchilla, háganlo con calma y hacia arriba en lugar de hacia abajo. Y para hacernos la vida más sencilla, cuando estemos juntando las conexiones, voy a quitar este cobertor de aquí. Aquí están las tuberías y el drenaje. Todo saldrá por aquí. Eso es todo en cuanto a la consola. Voy a pasar este cable por este mismo camino. Lo voy a dejar guindando. Y hasta que estemos listos para empatar las conexiones, la tubería, voy a guindarlo en la pared y lo dejo ahí un rato. Si ven que la base sobresale por debajo de la consola, reajústenlo y bajen un poco para cubrirla. Muevan la unidad un poco para asegurarse de que está bien segura. Y listo. ¿Saben qué? Me voy a ir a casa por hoy y creo que no regreso hasta dentro de un par de días para completar la instalación, porque ellos tienen que hacer otras cosas y puede que eligen y pinten y eso. No me siento cómodo, no importa dónde esconda esto. Va a haber un montón de polvo por todos lados, así que voy a sellar esto para que no se le meta nada de porquería. Bien. Y con esto pueden ver que mi sentido de la moda no es nada bueno. Pensé que el techo iba a ser negro, pero resultó que tiene este agradable color oscuro. Las paredes sí serán blancas. Una vez que terminen, se verá muy bien. Por cierto, ha habido algunos cambios de planes. Pensé que esto era solo una apletina metálica que estaba ahí, pero resulta que es una plancha metálica completa. Toda esta pieza es metálica. Así que no, no pondremos la consola ahí. Va a ser una molestia. Lo que vamos a hacer en su lugar es ponerla en esta pared. Aún han instalado el drywall. Pero después de que lo hagan, probablemente pongamos la consola en el medio de la habitación justo ahí. Y por aquí, detrás de la pared, este va a ser un cuarto mecánico. Detrás de la pared tenemos una unidad de aire acondicionado. Esta es una de las unidades de azotea. Pero creo que el plan es extender este ducto hacia abajo, hacia la cocina, donde están esos grandes hornos comerciales. Así que es probable que este ducto termine yendo al piso de abajo. Así que me subí a la azotea para mostrarles dónde vamos a instalar esas unidades de condensación mini-split. Y lo primero que me encuentro es una línea de drenaje desconectada. Voy a conectarla de nuevo. Creo que no es gran cosa, ya que está en el techo. Irá directo a la canaleta. Pero es probable que sea mejor que esté conectada. En todo caso, aquí están las unidades de azotea. Aquí hay una. La número 2 está por allá. Esto es un ventilador de extracción, justo ahí. La número 3. Número 4. Y esa lejos es la del vecino. El tragaluz por donde tenemos pensado subir las unidades de condensación está justo por aquí. El plan es sacar esto, subir las unidades a la azotea, y probablemente las pondremos por aquí. Ahí la número 1. Ahí la número 2. Y por cierto, parece que no somos los primeros en hacer esto. Porque si miramos esta azotea, pueden ver un mini-split en esa azotea de ahí y otro por ahí. También, si seguimos hacia la izquierda, hay dos más ahí también. De hecho, vamos a mirarlas más de cerca. Como pueden ver, están un poco inclinados por la caída del techo. Pareciera que no intentaron nivelarlos. Bueno, la inclinación no es tanta. Me imagino que no quisieron meterse con eso y lo dejaron así. Pero creo que hicieron un mejor trabajo que con estos de aquí. Porque vamos hasta allá y les muestro. Quien instaló esto, lo hizo directo al techo metálico. Ni siquiera me había dado cuenta de que la unidad estaba funcionando, pero de hecho, está prendida. Es tan silencioso que no me di cuenta de que estaba prendido hasta que vi las aspas del ventilador girando. Es increíble lo silenciosos que son. De hecho, esta unidad está bien nivelada. pero para el nivel usaron un pedazo de madera, lo que creo que está bien, pero con el tiempo me imagino que esto comenzará a pudrirse. Pero tardará años, así que creo que no les preocupó mucho. El disconnect está fijado en la unidad. Está un poco flojo. Creo que TJ hará un mejor trabajo que este, pero me imagino que está por verse, ¿no? Pero ahí está. Tiene su disconnect y pareciera que estas dos unidades van al mismo edificio porque están conectadas juntas. Justo ahí. Ok, acabamos con el recorrido por la azotea. Estamos de vuelta. Vamos a comenzar primero con la habitación de abajo donde monté la consola. Las líneas del refrigerante vienen por aquí y luego suben junto con el cable de comunicaciones, el de la corriente. Por cierto, la unidad de abajo, la consola, obtiene la corriente de la unidad superior. Por eso es que el cable que sale de ella tiene que pasar por aquí hasta la azotea. El sacavocado que trae es de 3 pulgadas y media. Es un hueco enorme. No lo vamos a usar. Tenemos pensado usar el de 2 pulgadas y media. Pero también era un poco grande y va a sobresalir de la canaleta. El cobertor de la tubería. Así que decidimos usar el de una pulgada y un cuarto. Voy a abrir dos huecos, uno al lado del otro. Eso debería ser suficiente para pasar el cable y ambas tuberías del refrigerante. Ahora subí a la habitación de arriba. Aquí es por donde va a salir el hueco que acabamos de abrir. Vamos a tener un hueco piloto primero y vemos si los huecos están alineados o si tendremos que ajustarlos un poco. Allá va. Muy bien. Tenemos esta mecha que se cayó. Tenemos luz ahí. Apenas se ve, pero hay una luz brillando en el túnel. Ese es nuestro destino. El señor Jay abrió el hueco ahí. Sí, estamos listos para subir a la azotea. El plan era ir por la esquina, pero tuvimos que correrlo porque tenemos conductos eléctricos y queremos pasar justo al lado de ellos, no correr nada. Así que vamos a rodarnos un par de pulgadas respecto a la pared. y bajará justo ahí. Hermoso. Lo cubre completamente. Ahora vamos por el techo. Quitamos este aislante, medimos el protector de la tubería y vemos por dónde sale el azotea. Ahora voy a abrir un pequeño hueco piloto en el techo y luego abrimos el hueco grande en el techo para poder ver qué pasa. Mientras yo abría el hueco piloto, TJ ya estaba quitando el tragalud y ya estamos listos para subir a la azotea. Por aquí salió el hueco piloto y ya que no queremos hacer un gran hueco donde están las costuras del techo metálico, lo vamos a correr unas 6 pulgadas y lo pondremos por aquí mejor porque es mucho más fácil trabajar en una superficie plana. Esta vez sí vamos a usar el sacavocados grande. Vamos a abrir un gran hueco aquí. Ok, vamos a comenzar a pasar las tuberías de refrigerante desde la azotea hasta acá de la primera unidad pero antes de hacer eso voy a tomar el cable de comunicaciones que viene de la consola que está abajo y vamos a subirlo a la azotea primero. Creo que así es más fácil. Le voy a pasar este extremo a TJ que está esperando por mí arriba. La recibe y de ahí vamos a la azotea. Comenzaremos con la tubería de la unidad de abajo primero. La distancia desde ahí hasta aquí es de 7 metros completos así que voy a desenroscar esta tubería completamente y enderezarla toda. Cuando la desenroscar desenrosquen háganlo despacio y todo debería salir bien. Y mientras yo desenroscaba esto TJ estaba trabajando en la instalación de la unidad condensadora. Por cierto este es TJ mi amigo electricista esta es su cafetería así que cuando visiten la isla grande no olviden venir también le vamos a colocar estas almohadillas de goma debajo de las patas de la unidad condensadora. Son una especie de almohadillas canceladoras de ruido es bueno ponerlas entre el metal y la unidad. Mientras TJ busca los pernos para asegurar esta unidad voy a comenzar a unir con cinta esta tubería con la cinta que viene en la caja. Esta cinta de vinil no tiene pega. Voy a ponerle tape en la punta para que no se suelte mientras hago esto. es solo tape eléctrico negro. Y por supuesto lo que haremos es colocarlo en la parte superior de este riel así cuando la lluvia llegue no goteará por abajo. Cuando la lluvia llegue es mejor que tenga mucho. Así no llenarán botellas de agua aquí. Solo lo suficiente para que el agua no penetre. Ahora usaremos tuercas con resorte. Las deslizamos por debajo así mantendrá en su sitio a la tuerca. Es un poco complicado. ¡Ugh! Va a estar difícil. La presionan hacia abajo y la colocan en su lugar. ¡Listo! ¡Bájalo! Muy bien. TJ, ¿estás ahí? y llegamos al primer techo. Y de ahí seguimos. El desfase es un poco mayor de lo que pensamos que sería así que vamos a tener que cortar este collar un poco más. Muy bien, TJ, ¿estás ahí? Ahí está. Muy bien. Pondremos el collar y comenzaremos a pasarle la tubería a TJ que está en el piso de abajo. ya tenemos la mayor parte de la tubería pasada y ahora TJ me está pasando el cable el cable de comunicación. Perfecto. Parece que vamos a tener suficiente cable también. ¡Qué bueno! Esto es lo que tenemos hasta ahora. Tenemos la tubería aquí también vamos a atravesar este piso y lo conectamos a la consola de abajo. La tubería bajó muy ajustada por el desfase. Básicamente salíamos por aquí doblábamos aquí y volvíamos a doblar. Lo que era un poco difícil. Lo que vamos a hacer ya que igual tenemos un cajetín eléctrico por aquí voy a cortar esta esquina completamente. vamos a sacar este cable eléctrico también para que no esté atravesado mientras hacemos el trabajo de la tubería luego lo volveremos a pasar. ¡La tengo! Ok, así está mucho mejor. Creo que es suficiente, hermano. Tenemos suficiente. Me habría gustado que esta cinta de vinil fuera adhesiva porque como pueden ver mientras la íbamos pasando por el techo se deslizó aun cuando me aseguré de sobreponerla bien. Igual va a estar dentro del cobertor de plástico así que debería estar bien. ¿Recuerdan el cobertor que hice con el plástico? Solo me aseguraré de soplarlo antes de conectarlo a la consola. Ok, ya estamos listos para hacer la conexión con la consola. Quitemos las tapas protectoras y usando ambas llaves ajustables que nos enviaron vamos a apretar esto bien hecho. Tengo la consola sobre la caja de Mr. Cool. Me aseguro de no verme mucho así tengo un buen pedestal donde trabajar antes de subir la unidad a su sitio. Es mejor comenzar a enroscar con la mano asegurarse de que calzan antes de utilizar las llaves ajustables. Si entran muy ajustadas traten de menear un poco la conexión eso a veces ayuda. ¿Ven cómo avanza cada vez que lo meneo y lo muevo adelante y atrás? Esta cosa se me atraviesa todo el tiempo. Por supuesto el tubo grueso va con el tubo grueso y el delgado con el delgado. Las tapas puse estas de momento. Las tapas tienen los mismos colores. Y por cierto las tuberías no son unidireccionales cualquier punta se puede poner de cualquier lado. Muy bien creo que ya lo tengo a medio camino y de aquí en adelante utilizaré las llaves. Cuando esté listo lo van a sentir. Tan solo deja de girar. Quieren que esté apretado pero tampoco modo bestia. Ahí está. Este está listo. En un rato le aplicamos la prueba del agua con jabón para ver si hace alguna burbuja y descartamos fugas. Ahora todo lo que resta es conectar esta tubería y podemos poner la consola en la pared. Ya tenemos la conexión bien asegurada bien apretada. Luego le pondré esa almohadilla amortiguadora de sonido después de que verifiquemos si hay fugas. De momento terminamos ahí. También tenemos que colocar el drenaje. Voy a conectarlo. Muy bien lo que voy a hacer a continuación es colocar la consola en su sitio. Mientras coloco esto temporalmente porque tengo que bajarla luego para poner las almohadillas y verificar fugas pero por ahora para ver cuál larga tiene que ser nuestra tubería y cuánto vamos a meter de nuevo en la pared yo pongo esto ahí y arriba está TJ tirando de la tubería para ajustarla. TJ ¿estás listo? Sí. Muy bien tira. Ok espera. Muy bien chicos TJ vino a darme una mano porque necesitamos un doblez de 90 grados por ahí eso se ve muy bien muy 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 bien luego pondremos los cobertores ahí ahora lo enviamos a la azotea lo que queda claro despacito despacito mientras estaba abajo con la consola TJ ya había instalado la segunda unidad de condensación ya está casi completamente instalada y este rollo llegamos al punto donde tenemos lo suficiente pero no como para enrollarlo así que vamos a tener que ponerlo así tal vez tengamos que poner este protector de la tubería justo por aquí sellarlo bien por ahora no lo sé tal vez decidamos hacer algo distinto con él pero por ahora voy a conectar esos dos así no se ve increíble pero funcionará ya estamos casi listos con el disconete eléctrico de las unidades detrás de esta parte no hay nada así que no hay nada a lo que hagamos daño está muy bien de este lado pondremos el conducto eléctrico debajo alimenta la unidad y de aquí nos vamos a la otra unidad ese ese es el plan mientras TJ planea la parte eléctrica la cual grabaré o pondré un luego en el vídeo yo voy a abrir estas válvulas para permitir que el refrigerante salga de la unidad condensadora y vaya a la tubería todo está asegurado todo está conectado quiero abrir esto para poder verificar si hay fugas utilizando la llave Allen suministrada la pongo en la válvula y la giro lentamente en sentido contrario a las agujas de red la válvula superior primero abren la válvula completamente hasta que la llave Allen deje de girar una vez que deje de girar que esté completamente abierta van y hacen lo mismo con la válvula inferior le coloqué las tapas de las válvulas y ahora para la prueba de fuga rociamos la conexión con agua jabonosa si vemos burbujas quiere decir que tenemos una fuga si hubiera visto burbujas lo habría apretado un poco más la mayoría de las veces es suficiente para solucionar la fuga no vemos burbujas eso está muy bien ahora tenemos que hacer lo mismo abajo con la consola y esta unidad estará lista para trabajar y no hay burbujas todo bien ahora que sabemos que no hay fugas pondré estas almohadillas y debería ser suficiente deberíamos estar listos estas dos piezas de aislante vienen con cada unidad voy a poner dos de estas aquí y dos en el otro solo lo suficiente para cubrir la parte expuesta de cada tubería puede que busque un poco de cinta de vinil y le ponga aquí para que se vea bien pero por ahora para que se quede en su sitio le pondremos un poco de tape eléctrico ahí está lo que vamos a hacer es poner un cajetín por aquí para poder pasarle los cables este es un conducto líquido para intemperie lo vamos a cortar de largo correcto y lo vamos a poner justo ahí mientras TJ está cazando los cables de corriente para conectarlos en este cajetín yo voy a proceder a conectar estos cables de comunicación lo primero es quitar estas tapas para ello metemos los cables ahí y conectamos nuestros cables todos están identificados uno dos y tres así que no hay forma de equivocarse y la tierra va a tierra ahora ayúdate TJ a pasar esta línea tenemos el vivo el neutro y la tierra de hecho tenemos cuatro cables probablemente nos explique por qué ahora estamos de vuelta en la azotea Jay nos estaba ayudando a pasar estos cables lo principal número uno antes de hacer algo asegúrense de que el breaker está abajo asegúrense de que este no es un trabajo para algún amo de casa yo recomiendo enérgicamente que contraten a un electricista un electricista certificado yo lo soy estoy ayudando a Jay aquí conectando esto básicamente solo necesitan tienen el verde neutro y el vivo para la unidad pero dado que vamos a darle corriente a esta unidad y de aquí vamos a darle corriente a la otra así que tenemos dos vivos y un neutro un neutro que puede manejar dos circuitos eso es lo que estamos haciendo aquí así que por eso es que tenemos cuatro lo que hacemos aquí es este es un conector de empate líquido primero pasan este conector de rosca por encima del tubo y luego lo deslizan con los cables y pueden ver que tiene una especie de dientes tengan cuidado de no romperlo lo deslizan y luego lo ajustan y lo aprietan eso es lo que hace el sellado líquido que sea impermeable de hecho con este cajetín queremos poner el conector primero y luego lo enroscamos así que un ligero cambio de planes lo meten ahí se aseguran de que los cables salgan y lo enroscamos en el cajetín gracias Jay lo apretamos se supone que las unidades tienen un disconnect y la gente siempre suele poner un disconnect enorme con un disparador externo para unidades pequeñas como esta de 20 amperios y 110 voltios no necesitan uno grande esto es suficiente consideren esto un disconnect básicamente ponen ese interruptor ahí y hace lo mismo apaga y prende antes de poner este retenedor de nuevo asegúrense de que todo está en su lugar todos estos cables básicamente tenemos el vivo el neutro y la tierra que viene desde este cajetín viene desde dentro porque se le abrió un hueco ahí entra en la unidad da la vuelta y se conecta este terminal de conectores de aquí y eso es todo es todo respecto al cableado la tierra es muy importante aterrar al metal todo lo que pongan en el metal debe estar aterrado de acuerdo con TJ esta parte de goma tiene que estar por debajo del retenedor así que eso fue lo que terminamos haciendo metimos los cables ahí y luego pisamos este cable negro con el retenedor me gusta mucho este es un disco net muy bueno muy bien aún tenemos algunas cosas que arreglar en esa esquina pero esto está casi terminado la corriente está activada el refrigerante está circulando así que probemos presionando el botón de encendido y veamos si arranca muy bien chicos está trabajando muy bien está enfriando perfectamente es súper silencioso ni nos damos cuenta de que trabaja pero como era de esperar tenemos problemas con el drenaje como lo unimos a la tubería solo para ver si estaba funcionando el agua se acumuló por aquí de hecho se puede ver miren no estaba drenando no estaba drenando adecuadamente y comenzó a gotear por aquí después de usarlo un rato así que lo que vamos a hacer es quitar el tapón de este lado de la bandeja de drenaje y lo ponemos de este lado hay un tapón de un lado y el punto de drenaje del otro lo vamos a cambiar no va a ser sencillo porque las tuberías de refrigerante ya están conectadas lo que vamos a hacer es que TJ lo mantenga levantado y yo hago el cambio les voy a mostrar lo que voy a hacer con la otra consola de ejemplo y no grabar esta de aquí porque va a ser complicado de grabar así que les mostraré un ejemplo de lo que voy a hacer con otra unidad de esa forma vamos a intentar solucionar ese problema de drenaje para que no tengamos más esta agua acumulada en la manguera regresando a la consola muy bien lo que voy a hacer es quitar estos cobertores solo tienen pestañas que se desenganchan y se quitan hay una más arriba eso va aquí lo voy a quitar para que no estorbe y también hay una de este lado que también sale por cierto aquí está el tapón vamos a quitar este tapón es un tapón grande y gordo y lo vamos a poner de este lado de aquí primero vamos a sacar la manguera de drenaje no sé si se alcanza a ver pero voy a utilizar este alicate de pinza y apretaré esa abrazadera para sacar esta manguera aquí está la manguera de deshago una vez fuera aquí está la abrazadera no estoy seguro de que el diseño sea así o simplemente lo rompí pero el otro lado no está o se supone que sea así porque tiene una pestaña ahí tal vez se engancha ahí no puedo ver bien como estaba antes pero trataré de ponerlo igual a como estaba antes recuerdan como hice el hueco en la otra unidad lo que voy a hacer es poner la manguera de drenaje donde retiré el tapón y la saco derecha de esa manera nada se va a atravesar luego le damos el nivel la inclinamos un poco hasta la esquina de la habitación y con suerte no tendremos ningún problema de drenaje y por supuesto una vez que terminemos de migrar la manguera tomaré el tapón que retiramos del otro lado y lo pondré en este no existe una forma correcta de empujarlo así que lo que me gusta hacer con estos tapones es tomar la parte redonda de la llave Allen la meto aquí y lo empujo hasta el final he hecho esto varias veces y no le hace daño mientras estaba tratando de colocar la abrazadera de nuevo me di cuenta de cómo funciona lo voy a sacar de nuevo para mostrarles básicamente ven cómo este clip está inclinado lo que hago es deslizar esta cosa hacia la pestaña al fondo del puerto de drenaje aquí está la pestaña y lo que hago es deslizar el clip por encima de ella eso es lo que lo mantiene en su sitio creo que es un muy buen diseño me gusta chicos recuerdan esa idea genial respecto al drenaje de la consola inferior bueno esta va a bajar e ir hacia la izquierda hacia ese hueco que TJ está por hacer y ahora que TJ terminó de hacer el hueco vamos a echarle un montón de agua ahí dentro así nos aseguramos de que no se devuelve y seis botellas de agua después nada se regresa todo baja bien por ahí muy bien esta parte está terminada movimos el drenaje del lado derecho al lado izquierdo intentamos darle un poco de ángulo como pueden ver lo bajamos 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 y bajamos y lo llevaremos a ese hueco y veremos si drena bien intentamos usar cintas de amarre primero pero creaban espacios caídos en la manguera así que en lugar de cintas de amarre usamos tape eléctrico porque igual vamos a ponerle el cobertor encima y le abriremos un pequeño hueco por donde pasaremos la manguera de drenaje y ahora comenzaremos a trabajar en la segunda consola nos vinimos de la plancha metálica a este lado de aquí aquí tenemos drywall hasta aquí así que podemos colocar la consola igual que la vez anterior por lo menos 6 pulgadas del techo nosotros le vamos a dar 8 hacemos una marca aquí y comencemos muy bien queremos poner la unidad justo aquí pero no hay durmientes de este lado izquierdo de la plantilla así que TJ fue a buscar algo de madera y pondremos un durmiente por ahí resultó bueno que no hubiese drywall de ese lado así podemos ponerlo donde queramos esta vez todos los tornillos entraron en los durmientes así que esto está bien seguro está nivelado podemos avanzar y ya que con este lo haremos de la forma correcta donde las tuberías atravesarán la pared se suponía que tenía que marcar donde va a ir el hueco pero se me olvidó hacerlo lo que hice fue poner de nuevo la plantilla cuadrarla con los huecos y los tornillos para que concuerde con la base detrás de ella y simplemente abriré un hueco y ahí es donde vamos a hacer el hueco grande esta parte es muy sencilla lo único que aquí es drywall no hay madera ladrillos nada es decir vamos a salir por dentro de una pared voy a darle un poco de inclinación para el desagüe y haré el hueco aún no hay drywall de ese lado así que por ahora lo voy a dejar así solo para aquellos que estén interesados hacerlo de esta forma pasando todo a través de la pared es mucho más sencillo que como lo hicimos en el piso de abajo todo cuadra muy bien encajó súper fácil no tiene espacios alrededor de esta forma es mucho mejor así que si tienen la posibilidad de hacer de una forma o de la otra esta es mejor por cierto chicos si la mecha se les sale como nos pasó a nosotros en la azotea hay una forma de colocarla de nuevo y si tienen pedazos atascados dentro una forma sencilla de quitarlos es desarmar esto quitan esta tuerca circular eso libera estos pequeños pernos desenroscan todo completo y sale de esa forma y luego usan la misma mecha cualquier otra mecha para sacar lo que sea que esté ahí luego ponen la mecha de nuevo donde está el tornillo allen y lo aprietan bien ahí lo tienen problema resuelto ahora lo arman todo cuando ya lo tengan casi todo metido pueden comenzar a meter estos pernos tienen que asegurarse de que estos pernos coinciden con los huecos en la pieza ahí está primero tienen que meterlos todos y luego lo aprietan el plan es tomar estas tuberías e ir hacia la derecha y ven ese hueco que hicimos donde brilla la luz por ahí es que vamos a entrar luego lo vamos a tomar y lo pasaremos por esa orilla la metálica en el fondo lo llevaremos por todo ese camino y hasta el techo vamos a intentar meterlos por el mismo hueco ese de 3 pulgadas y media es bastante grande puede que logremos pasar todo por el mismo hueco lo cual sería estupendo pero ya veremos muy bien haremos un pequeño cambio en los planes lo que vamos a hacer ahora con la tubería es pasarlo por ahí tal como en el plan original pero lo vamos a subir por aquí por eso se ha retirado todo ese aislante porque la tubería va a doblar ahí y subirá por ahí hasta la azotea fuimos hasta abajo y medimos cuánta tubería necesitaremos y estaba por el orden de los 7 metros así que voy a desenrollar esta completamente y mientras hago esto le pongo la cinta de vinil TJ terminará la parte eléctrica que va desde la unidad a esta otra y tal vez mi esposa lo grabe y puedan ver lo que pasa por allá porque esto es bastante aburrido esta vez tenemos un cajetín de PVC no se necesita tierra para este ya abrimos el hueco en la unidad irá aquí mientras tanto uniremos estos cables juntos me gustan más estos conectores que los de este tipo solo porque se ajustan mejor pero es solo mi opinión lo ponemos aquí los enroscan completamente hasta que lleguen al sello climático bonito y ajustado perfecto ahora quitamos esta tuerca no la vamos a necesitar ya que el cajetín tiene rosca tenemos que penetrarlo tenemos que romper ese sello pueden usar un destornillador o simplemente un destornillador eléctrico y sacan eso lo voy a dejar como está ya no está estorbando y ahora con este conector de rosca giran la caja para atornillarlo hasta que llegue al sello y ponemos el cajetín de nuevo ya estoy listo de este lado voy a estirar esto y lo conecto a esto por aquí lo que TJ hizo fue empatar dos cables vivos en dos circuitos diferentes y él dice que hasta dos circuitos pueden trabajar con un mismo neutro dos vivos que comparten un neutro uno va a esta unidad 115 voltios y el otro cable vivo el rabo de cochino este este va por este conducto y va a la siguiente unidad hasta ahora lo que tenemos aquí es un montón de esta cosa para intemperie este asfalto lo que sea TJ lo aplicó y ahora vamos a poner esta canaleta el cobertor de la tubería eso viene a continuación pero antes vamos a utilizar la masilla que viene con el equipo para rellenar este hueco la consola de abajo sale hacia un cuarto mecánico así que no tiene que ser bonito decidimos que le daremos mejor uso a esta pieza en la azotea solo para asegurarnos de que todo está bien y ninguna parte de nuestra tubería se apoya en esta orilla metálica eso es lo que hago aquí muy bien lo que haré ahora es comenzar a bajar esta tubería hasta donde está TJ y él va a estar esperándola ya y él y y y y y y y y ¡Gracias! Y por ahora voy a dejar la manguera de drenaje empaquetada, pero el plan es llevar esto hacia abajo y hacia ese horno, el desagüe del horno, del horno comercial. Eso es lo que íbamos a hacer originalmente, con la unidad de abajo, pero terminamos haciéndolo con la unidad de arriba. Debería salir bien. Se nos acabó la cinta de vinil blanca. En su lugar, solo es esta parte de la azotea, usar este tape negro de todo clima. Debería hacer un buen trabajo. Voy a poner este cable junto con este paquete. Ok, este es el resultado final. Ya tenemos las dos unidades instaladas con los protectores de las tuberías. Todo está envuelto en vinil. Todo funciona y está trabajando. La parte eléctrica está lista. Tenemos estos lindos disconnect. Tenemos suficiente tubería. Cada tubería era de 8 metros. Vienen de 5 u 8 metros. Los instalamos en estos puntales acanalados. Bien nivelados. Miren eso, 22 de Sheer. Estas cosas son súper silenciosas, muy eficientes. Todo se ve bien. Estamos muy contentos con estos resultados. Por cierto, olvidé mencionar que también tienen kits de acoplamiento, así que si necesitan más de 8 metros, pueden comprar otro juego de tuberías y conectarlo. Así que si se les presenta esa situación, lo pueden hacer. Esta parte siempre se siente como destapar un teléfono nuevo. Ya saben, sacar un teléfono o un laptop de su caja. Le quitan los tirros. Wow, está un poco raspado, pero creo que es solo polvo. Deberíamos poder limpiarlo con un paño. Muy bien. Hay dos cosas más que quiero mostrarles. Primero, los filtros deben ser limpiados cada uno o dos meses. Bueno, depende del uso. Si lo usan mucho, entonces una vez al mes. Si no lo usan tan seguido, entonces cada dos meses. Pero tienen estas pestañas en la base de los filtros. Lo empujan hacia arriba y hacia afuera. Ambos filtros salen de la misma forma. Lo sacan por completo. Este filtro tiene un pequeño canal en él. También viene con un refrescante de aire que pueden poner aquí. Huele a goma. No huele nada bien. Asumo que ustedes tienen que ponerle sus propios aceites esenciales o lo que tenga que huela bien. Y luego poner esto. Pero para no perderlo, voy a deslizarlo y dejarlo ahí. Y luego, si ellos quieren poner algún ambientador, pues lo reemplazan. Limpian esto, pueden aspirarlo, cepillarlo o lavarlo. Esperan que se seque y lo vuelven a poner de nuevo en el filtro. Tienen estos canales por donde va, así que es un poco difícil equivocarse. Se desliza hacia adentro de la misma forma como salió. También, si quieren controlar la unidad desde el celular, tienen que conectarle este USB Smart. Literalmente es como un pendrive de memoria. Viene con un manual de usuario que explica todo para asegurarse de que funciona con Alexa, Google o lo que sea que usen. Eso va por dentro de la tapa, justo por aquí. No estoy seguro de cómo va, si es así o así, pero me imagino que ensayo y error, ¿no? Muy bien, entró perfecto, así que debe estar bien. Ahora estoy seguro de cómo va. ¿Ven estas marcas? Esto está de cara contraria a la tapa. No lo ponen así, no tienen marcas de este lado. Lo ponen con las marcas hacia ustedes o lejos de la tapa. También quiero señalar que cada unidad viene con un soporte para el control remoto. Esto no es permanente, no se preocupen, solo lo puse aquí para mostrarles. Un soporte para que pongan dentro el control remoto. Y algo de molestias... Eso pasa mucho. Pero no es gran cosa, es decir, si realmente los molesta pueden cortarle esta ranura. O cuando estén sacando el control, tiran un poco, solo un poco y no se sale nada. Así que nada del otro mundo, ya saben. Así que ahí está el control y su soporte. Y también, cada unidad viene con un termostato que pueden poner con velcro. También le pueden poner tornillos si lo quieren poner en la pared. Y se conecta al celular por Bluetooth. Pero esta cosa es independiente, no tienen que conectarle ningún Wi-Fi o Bluetooth para que funcione. Es como un control remoto de TV. Funciona con un infrarrojo. Esta cosa puede controlar la unidad por sí misma, no necesita nada más que las baterías. A continuación pondremos los cobertores de las tuberías. Ya comenzamos con este, así que ponemos la base primero. La atornillamos. Esta pieza ya la cortamos. Hay un codo ahí. Corté un pedazo en la base, por aquí. Por ahí saldrá la manguera de drenaje. Y luego lo aseguraremos a la esquina de la pared. Y ahí bajamos. La forma en cómo funcionan estas canaletas es que encajan aquí. La tapa encaja en un canal. Y luego desliza. Es muy práctica. La forma más sencilla de cortar estas canaletas es medir lo que necesitan. Y luego lo marcan con un tape. A continuación toman el esmeril y el tape les dice por dónde tienen que cortar. Como pueden ver pusimos las dos piezas juntas, la base y la tapa, y las cortamos juntas. Así no tenemos que cortar dos veces, es mucho más sencillo. Tenemos una tubería bastante terca aquí. Se quiere ir hacia la izquierda, pero eso no es bueno si la queremos meter en el protector, así que le pondré este retenedor para que se quede en su sitio. Y luego simplemente le ponemos el cobertor y todo listo. Y este es el resultado final. Puede que pinte en este canal o no, pero creo que se ve muy bien. Así es como funciona el drenaje. Me gusta. Funciona bien. Baja por ahí, aquí abajo le pusimos dos retenedores y ninguno en el medio. Solo para que no moleste la vista cuando esté todo listo. Si se preguntan de qué son esos huecos, vamos a poner tomacorrientes ahí. Lo único que no me gustó es cómo quedó esto. Pero está bien, es decir, es una cocina. Si fuera la sala de una casa, tal vez no. Pero en la casa iría por detrás de igual forma. De este lado tenemos una pequeña grieta que la canaleta no cubrió. Creo que con silicón blanco se resuelve y se verá bien. Y de pronto algo de masilla u otra cosa para cubrir eso, o si tienen una buena sugerencia, díganmelo. Pero sí, en líneas generales, en líneas generales estoy muy satisfecho. Se ve bien. El cobertor de la tubería está listo. Y así es como quedó. La pieza de arriba tiene un poco de inclinación por culpa de nuestra tubería del refrigerante. Arriba está desfazado. Y fue muy complicado doblarlo, no quisimos arriesgarnos. Así que simplemente inclinamos esta pieza de arriba a la canaleta. Solo un poco. Pero si lo miran de frente, no se nota. Ahora pondremos el aislante de vuelta. No sé si van a pintar el techo o no. Pintar las paredes, pintar la canaleta también junto con las paredes. Y creo que se va a ver muy bien. Bueno chicos, eso es todo para este vídeo. Sé que me faltaron algunas cosas, tal vez hice otras mal o se me olvidó grabar algo. Pero entre el piso 1, 2 y la azotea, ir y venir, eso a veces pasa. Por si tienen alguna corrección, sugerencia o si solo quieren compartir lo que piensan, por favor díganoslo en la sección de comentarios. Gracias por ver completo este vídeo hasta el final. No olviden machacar ese me gusta antes de irse y nos vemos en la próxima. Y si aún están aquí y no en la sección de comentarios, permítame contarles un cuento sobre dos campesinos. El campesino número 1 le dice al número 2. Oye José, he estado escuchando mucho sobre pensamiento positivo últimamente. ¿Me puedes explicar qué es? José lo piensa un poco y le dice, veámoslo así. Vas bajando por un camino de muchos, muchos, muchos escalones. Pero en el primer escalón te tropiezas, te caes y vas dando tumbos por el resto del camino. Y mientras estás ahí abajo con la pata rota y tres dientes menos, piensas, ¡guau! Increíble lo rápido que bajé las escaleras. Pero, campesinos a un lado, permítame contarles esto. Una vez me caí de una escalera de 9 metros. Eso me asustó mucho. Solo sobreviví, solamente sobreviví, porque cuando eso pasó, yo estaba en el primer escalón.